Tú puedes invertir en tecnología, pero realmente lo que te va a hacer marcar la diferencia con tu competencia va a ser las personas que manejan esas máquinas. Y para nosotros es fundamental que estén satisfechos, que estén bien formados, porque difícilmente vamos a lograr la satisfacción de nuestros clientes sin tener previamente la satisfacción de nuestros empleados, sin duda. Y hoy sí que podemos decir que fue un acierto. Fue un acierto y la verdad es que tuvimos suerte en ser una de las 12 empresas seleccionadas. Me parece que la CEN ha sabido, de alguna manera ha sabido en este proyecto, pues incorporar un punto del que no se hablaba mucho. Bueno, pues también tenemos que ser capaces de desarrollar otros valores, como son la orientación al cliente, como son la transparencia, como son la importancia de las personas, para mantenerse a la vanguardia. Todo ello también manteniendo ese espíritu de innovación que tiene la compañía, que la ha tenido siempre y que nos hace estar hoy en día en donde estamos. La visión compartida para nosotros como empresa y como recursos humanos implica informar a nuestros profesionales, comunicar cuáles son nuestros valores, que es lo que queremos un poco, crear ese orgullo de pertenencia del que hablábamos antes, que es necesario para que ellos den el mejor servicio a nuestros clientes. A nosotros la inquietud nos entró básicamente porque como estamos en un mercado muy global y, entre comillas, yo ya estoy un poquito canso de tener que competir en tema de precios, queríamos encontrar o nos pareció muy interesante esa alternativa de la mejora de la competitividad a través del valor humano, o sea, de las aportaciones de los trabajadores. En las máquinas, si algo está avanzando todo esto, es en toda esa parte que se puede procedimentar de tal manera que no haga falta una persona. Entonces, ¿qué nos queda? Pues toda esa parte de personal, de aportación, de criterio, de innovación. En este sector, como en otros sectores, hay muchas empresas de lo mismo, por decirlo de alguna manera. Entonces, nos tendremos que diferenciar respecto a la competencia por algo que nos identifique como un servicio de calidad, con creatividad y con innovación en el servicio que demos. Es bueno pararse, tomarse bajo una perspectiva de organización, de futuro, y sobre todo las personas con las que trabajan, porque ellas también están en su día a día. Y si no somos capaces de sacarlos y coger esa distancia con lo que hacemos y sobre todo con lo que queremos que sea nuestra organización en un futuro, pues no conseguiremos que todos aportemos lo mejor de cada uno de nosotros y que además seamos cada día más productivos en esa flexibilidad que requiere el entorno actual y además con satisfacción e identificación con la organización.